Hola chicos, bienvenidos a mi canal si verdad, como que casi casi no le hacen fiesta como a las mamás si yo esperaba mi mariachi, para despertar, pastel pues no mi siela pues que creen, hoy le dieron el día de descanso por ser el día del padre así es que todo el día vamos a estar juntitos y decidimos hacerles un nuevo vídeo les contamos que ahorita vamos camino, como siempre, de compritas vamos a hacer compras de los que nos haga falta y pues vamos a ver que hago de comer para hoy el día de hoy anda muy nublado, miren nada más no hay nada de sol, hace frío un poquito pero que creen, estamos ya casi a nada de irnos para nuestro terrenito entonces el día de hoy vamos en busca de cajas de huevo o sea maletas, cajas de cartón los mexicanos sabemos que esas cajas de cartón son maletas son lavanda entonces vamos a buscar varias pues las que encontremos para empezar a empacar cosas que nervios y pues queríamos grabarles más o menos como va a estar yo si estoy nerviosa yo voy a estar nervioso cuando estemos allá ya cuando estemos allá no, yo ya estoy nerviosa desde ahorita entonces pues el día de hoy vamos a hacer como una especie de vlog durante todo el día vamos a estar grabando pues pedacitos del día para que nos acompañen y pues nada, ahorita vamos de compras y ya les enseñaremos que compramos ay si el día está nublado por si no se lo da cuenta amor ya lo dije ah ya? ya el día está nublado y hace frío y tanda es muy primaveral ahí viene Melisita el día de hoy se quiso poner vestido aunque hace frío pero bueno, el glamour y pues ahorita les mostramos lo que sigue en el día de hoy ya terminamos de hacer algunas compras y no es que creo que todas y nos venimos a sentar un ratito aquí en la iglesia miren ahí están todos nuestros chunches según siempre decimos que no necesitamos mucho y terminamos comprando un montón pero llegando a la casita les mostramos también compré alfalfa solo que dejé mi alfalfa encargada porque es un lío andarla cargando y cargando y pues bueno ahí no está mi alfalfa pero ahorita vamos a pasar por ella y pues ya que me dan sentimientos esas canciones no sé si la alcancen a escuchar pero está la estudiantina es que creo que ahorita hay misa y son las 12 pues vean el paisaje hoy nublado también super nublado hace un poquito de frío no sé si la alcancen a escuchar pero no se va a pasar que bien le cierras pues miren amigos hice caldito de res ahorita les muestro ya estamos a unas semanas de irnos estamos empezando ya a echar cosas en cajas si tenemos miedo de hacernos suerte ahí están más cajas que conseguimos para seguir echando cosas ahorita estamos en el área del ropero vamos a echar o más bien hemos estado echando ropa que no utilizamos muy seguido vamos a dejar todavía en la parte de arriba ropa que usamos más seguido pues para nada más sobrevivir los días que faltan con esa ropa nos queremos anticipar aunque todavía faltan unos días pues para ir ordenando todo entonces vamos a ir empaquetando las cosas que menos ocupemos por el momento ya llenamos una caja y ahora vamos a llenar todas esas que están ahí a ver qué tanto chunche le echamos según nosotros no teníamos tanta cosa pero al parecer ya van a ser varias casas es que le aprietas mucho o métele varias vueltas mira ya para que los hagas te lo hubieras dejado y lo pameas encima ay no y bueno pues aquí andamos ya sabes no le aprietes tanto porque si no se te va a agafar luego luego ya métele otra pasada tijeras ahí arriba es que ya estoy aquí toda miren entre tanta cosa ay no recuerdo si tengo tijeras y por qué con mi cajita de mi cargador ay ay tijera bueno ahorita le sigo grabando ya terminamos con la primer caja dice perfumería despensa ropa nada más es despensa y ropa pero no sé perfumería pues no son perfumes es que aquí mi compañero hace años trabajó en una urrela entonces se sabe de todos los departamentos ponle ahí salchichonería muy bien vamos por la siguiente caja ahora vamos con esas dos cajas vamos a seguir metiendo ropa ahorita aquí vi el vestido que usé cuando nos casamos miren estaría bien hacer un video volviéndomelo a poner a ver si me queda a ver si entro todavía creo que estaba más flaca cuando me lo ¿qué? estaba más flaca cuando me casé pero bueno vamos a seguirle listo ya terminamos con la segunda caja esas cajas son como de manzana entonces son más pequeñas que las de huevo pero igual les cabe miren pareciera que no hemos metido nada yo lo sigo viendo igual de lleno el ropero vamos a seguir con otras dos cajas más y pues ya ¿qué le vas a poner? ropa sí todo fue ropa ¿y eso qué es? qué feo escribes en cursiva déjala todas las voy a enseñar sí ay no amigos esto cada vez se está poniendo más nervioso el acento y todavía tenemos bastantes cosas no puede ser posible miren aquí tengo todas mis colecciones de bolsas y tenates me encanta coleccionar esas cosas pero yo siento que ahorita que ya nos vamos para allá ya las voy a usar me las imagino colgadas en lo que vaya a ser mi cocina en un futuro no puede ser posible mis canastos abarcan toda una sola caja pero eso se va a golpear esto se va a doblar cuando le cierres espera poquito nada más la saco toda pachiche y me voy a enojar no ya no una caja en puras canastas listo ya quedó la tercera caja contiene puros canastos niños muy que precios pero miren tengo tantos que estos ya no copieron ni estas de aquí ni modo ya irán en otra caja que no eso va al principio de la mudanza que se quede todo menos no no por eso que se quede todo menos esto ah si que se quede todo menos mi caja con canastos y bolsas entonces esa esa última pues no sé si más ropa o vamos a ver que otra cosa podemos echar ahí o no sé cosas de tu cosas de tu buro le podrían ser las cosas de los llaveros bueno vamos a ver listo no con la cámara al revés ya quedó la última caja y todavía tenemos mucho chuncho por guardar no puede ser posible vamos a tener que ir en busca de más cajas porque miren todavía hay ropa miren todo este mugrero de aquí mucho ahorita vamos a ver si ahorita podemos ir a conseguir más cajas y si no pues será mañana o otro día pero bueno ya va quedando miren ya estamos sacando las cajas a donde estemos no hemos todas las cajas porque si vamos a conseguir más pues necesitamos desocupar el cuarto entonces miren ya todas tienen que lleva ropa canastos más ropa y pues ya que creen amigos no encontramos más cajas así es que hasta aquí la vamos a dejar vamos a seguir descombrando el cuarto y pues ya sería todo por este video espero que les haya gustado les seguiremos compartiendo todo este proceso de la mudanza que nos tiene un poco nerviosos mucho pero pues ya les estaremos contando en próximos videos y pues no sé déjenos sugerencias comentarios consejos palabras de aliento quieren que les mostremos todo el proceso todo 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 de cuando estemos allá exacto vamos a tratar de grabar lo más que se pueda pero igual ustedes comenten entonces esperamos que les haya gustado este video y nos vemos para uno próximo cuídense bye miren antes de terminar la grabación les enseño mi caldito que hice con lo que vamos a comprar al mercado ahora sí bye bye